Serán un par de días cuando el novedoso sistema tecnológico de bicicletas de uso compartido, sin necesidad de cicloestaciones, inicie su operación en varias colonias de la delegación Benito Juárez. V-Bike es un proyecto de emprendedores mexicanos cuyo objetivo es encaminar al país hacia un sistema de movilidad de primer mundo, reducir las emisiones de vehículos automotores y eficientar la cadena de transporte que actualmente existe. Como una empresa mexicana, lo primero que estamos haciendo es creyendo en la gente, nosotros vamos a creer en la gente, tenemos que darles un voto de confianza para que podamos pasar a ser ese primer mundo que queremos. El proyecto, además de usar bicicletas 100% mexicanas, iniciará operación con 500 bicis en la primera semana, para después incrementar sus cifras hasta 200 mil en el primer mes. La gente puede con una sola aplicación abrir la bicicleta, llevársela, tomarla y dejarla. A la hora de bajar la aplicación, la aplicación como tal es gratuita. Y una vez que tienen la aplicación, les va a aparecer tres opciones de pago. La primera es 399 pesos la anualidad, con uso ilimitado de la bicicleta durante un año. Tenemos un método de pago también semestral de 229 pesos y un método de pago mensual de 49 pesos. Y single ride, que son viajes sencillos. La persona que no quiera tener ningún plan, puede bajar su aplicación y pagar cada vez que usa la bicicleta. Va a costar 10 pesos cada 60 minutos. Todo aquel que quiera tener la aplicación hoy por hoy, no sé si después vamos a abrir, tiene que tener tarjeta de crédito o dedito. Vamos a tener tipos de estacionamientos donde en la aplicación les va a aparecer el estacionamiento donde pueden dejar la bicicleta. No son estaciones como las que tiene hoy el sistema tradicional de ecobici que tienes que engancharla. Nada más es una zona ubicada y vamos a tener dos tipos de ubicaciones. Tipo, algunos estacionamientos públicos de la delegación. También eso es importante. No nos están asignando lugares específicos para nosotros. Son los estacionamientos que hoy tiene la delegación para bicicletas. V-Bike es un nuevo sistema de transporte sin precedentes en Latinoamérica, con cero costo para el gobierno y que conjuga la tecnología de teléfonos móviles con la visión ecológica y saludable de la movilidad urbana. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.